Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos su estado representaba ¡Arre porque nos alcanzan! Entre espuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos Esta agua les recuerde su bautismo En el nombre de mi Padre, de mi Hijo Pero por favor, pasemos En el nombre de mi Padre, de mi Hijo y de mi Hijo Que el Señor esté con ustedes Vamos a celebrar esta Santa Misa en donde Humberto y Mónica celebran el matrimonio, el sacramento del matrimonio Vamos a pedirle que conceda su gracia en esta nueva vocación que inicia en esta nueva Navidad Vamos a pedir perdón de todos nuestros pecados Yo confieso Dios, todo poderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida entera Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues Él quería presentársela a sí mismo toda esclareciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben tomar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a sus esposas se ama a sí mismo, pues dale jamás adiós a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor. Como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el nombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán todos una sola carne. Ese es su gran misterio y yo le refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. será dichoso de alguien, dichoso el tiempo de Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos, y para ponerle una trampa de preguntar, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, lo ha leído que el creador desde un principio hizo al hombre y a la mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos sino una sola carne, así pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Para que guarden mutua y perpetua fidelidad, y puedan cumplir con todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Palabra del Señor. Humberto y Mono. ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libre. Sí, ven muy libre. Sí, ven muy libre. ¿Están dispuestos a ser fieles al uno del otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios, responsable y amorosamente, los hijos y educados en la ley de Cristo y de la iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Pónganse de frente mutuamente, se toman de las manos. La fórmula. No me van a mirar a mí, ni busquen el micrófono. Es el momento de ustedes. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Humberto, te acepto a ti, Monika, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Múnika, te acepto a ti, Humberto, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que se ha manifestado ante la iglesia y cumplen ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Todos tenemos gracias a Dios. A ver, ¿nos escucha? Bendito. Se acercan los pandinos de anillos. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse en uno al otro, en señal de amor y de fidelidad. Mirándose, mírense ustedes. Mónica, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Humberto, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre del Espíritu Santo. Se acercan los padrinos de aras. Hablan sobre ellos la abundancia de tus bienes. Junten sus manitas. Vas a repetir después de mí la fórmula y después se las das a tu esposa. Mónica, recibe también estas aras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Humberto, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñale los bienes que vamos a compartir. Estas monedas están benditas en sus arras, no los vayan a gastar que para las tortillas, que para pagar la luz. Entonces, las aguardan ahí si llega la madrina que ojalá y no llegue porque la voy a ahorcar. Cuídeselas. ¿Usted la suegra? No, soy ser tu abuelita. Bueno, usted cuídese. Ya se las da entre 15 días. Se acerca ahora sí la madrina de la Sagrada Escritura. Reciban la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida, que en el camino se lleven como esposos cristianos. Humberto, tú te quedas con la Biblia porque tú ahora representas a Cristo, el Señor. Y tú, Mónica, representas a la Iglesia, esposa santa de Dios. Siéntense. Yo voy mandando a llamar a los padrinos de la A, a todos los demás. No se me estés. Así sentaditos, vamos a continuar con la Santa Biblia. Amén. Te adoramos, de su iglesia en la tierra. Oh, santo en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedí. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los signos de los siglos. Amén. La unidad del Espíritu Santo, se acerca a los padrillos de lazo. Están los padrillos de lazo. La patrilla se pone del lado del novio y el padrillo y el padrillo del árbol. El Padrillo es nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Es mi cuerpo toma de comer. Cuerpo de Cristo. Es mi sangre toma de beber. Porque yo Cuerpo de Cristo. 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 Amén. Pónganse bien. Pónganse bien. Ahí es donde dice esposo. Sí. ¿Cómo palachebe no se pone nervioso, mi hijo? Para eso no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a haber muchos problemas, muchas cosas feas, pero si ustedes empiezan a la América de las nieves, van a tener mucha fortaleza para superar todo que se tenga que superar. ¿Vas a entregar el ramo? Bueno, pues claro que me dijiste, ahí va a quedar contado. Vamos a decir, bajo tu palo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Adiós. 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 Si la banda, si contaron las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Pero mientras esto suceda, tenemos que celebrar Comemos todo cerveza y no llegue la tristeza También aviéntese un paso pa' seguir la borrachera La borra de mi compadre ya no quiere caminar De por si la huella es loca, bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar Me hizo con el suyo, me hizo con el suyo, me hizo con el suyo Me hizo con el suyo, me hizo con el suyo Con los amigos, a Dios a Dios Pero bueno y todo por aqui los llaman ortejitos Por aqui de los alto vemos quien esta arribando por aqui La parejita enamorado de los aquí Por aqui estoy arribando por aqui, los novios Un amigo Huberto, en esta ocasión con distinguidas cosas ya desde hoy y para toda la eternidad, esperando que les conceda, les conceda por ahí mil bendiciones en este, es este su gran festejo, feliz de esposar, vamos a pedirle por ahí a todos los familiares a todos los amigos para que, por ahí vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a los novios, ahí va de aquí, por ahí este, todos los familiares amigos como los del colonel, en esta ocasión vamos a darle la más cordial de las bienvenidas por ahí a la parejita de enamorados que se escuchan los aplausos, que se escuchan los alfavos bravo, 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 bravo bueno, bueno, bueno estamos llegando felicitaciones felicitaciones a todos los familiares a todos los familiares este día encontremos a la fecnia y a los que fue de la grana en esta ocasión, en esta ocasión de los familiares los familiares, los familiares esperamos que los familiares se les concedan con su felicidad y estamos invitados a que se llamamos por ahí para la la compañera para que puedan ser el servicio y los familiares gracias Se lo usa, se lo usa Y una vez en la parte del barco Ya llegamos aquí, ¿eh? ¿Por qué? 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 vamos a ir allá a buscar la comida vamos a buscar la comida por ahí vamos a ir a buscarla por ahí voy a grabar por ahí también por acá están sacando la barbacoa por acá por acá están sirviendo ya la comida por acá también ya todo por ahí está la barbacoa de pozo vamos a la comida por acá están sirviendo la comida por acá ya están sirviendo por acá no puede faltar locos y 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 aquí están sirviendo las patinas para comer ahí están ricos ya si ya esto lo que es la barbacoa ya por acá está lo que es la barbacoa de pozo barbacoa de pozo no puede faltar también no puede faltar la barbacoa de pozo por aquí ya está los saludos a mí al vaquero Ruiz no puede faltar la barbacoa de pozo no puede faltar la barbacoa de pozo si me sacaron qué huele los huesos miren nomás cómo se deshace se hace bien padre está bien caliente es un gran borde es un gran borde es un gran borde es un gran borde todo el posto y que es de los novios? soy el papa del novio que le quiere decir al novio? no pues que le deseo que sea feliz que bueno mire bueno ahorita vamos a estar grabando ahorita le voy a hacer unas preguntas por ahi aquí llegamos ya con la cheve le toco el numero bueno compadre le toco el numero bueno 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 de verdad compadre estamos bien contentos bien bien contentos de que nos hayan invitado a darle al servicio en esta bella fiesta en esta tierra natal nuestro bello bonisimo por aqui de Tula y nuestra bella tierra del comunal, compadre. ¡Gracias por ver el video! 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 Pensé que escuché tal esposa, decidí que hasta en su casa, con su atención llegaré. También con una tarjeta, que haré con mi puño y letra, de amores yo le hablaré. Lleganme si me haces tarde, por Dios que van a envidiarme, cuando la llené a bailar. Solo espero que no tarde, comienzo a desesperarme, ya quiero con ella estar. Fue una mariposa hermosa, no puedo hacer otra cosa, nada más en ti pensar. Quiero volver a mirarte, para mí no puedo besarte, nunca dejarte de amar. Fue una mariposa hermosa, es el entregado de la moda, besito de Víctor Vanda y Sardinestiano Orteña. Así avanzamos, compárenlo, nos están solicitando los temas para la raza, para la raza que nos está pidiendo nuevamente, las ramas verdes. La raza que nos está pidiendo nuevamente, las ramas verdes. La raza que nos está pidiendo nuevamente, las ramas verdes. La raza que nos está pidiendo nuevamente, las ramas verdes. La raza que nos está pidiendo nuevamente, las ramas verdes. Saliendo un celebrario, yo no me quería llorar, ya me pintaron la boca, ¿a dónde voy a sembrar? Y a saludo a los muchachos de la toca de granja, a dos. Por amor, a dos. Se lo enseñamos a saludo, muchachos. Se fue caminando por toda la carretera, o al canuzano. Y le dicen, súbete al carro si quieras, ahí te dejamos de paso, cerquita de la parcela. Pero al llegar el senero, el senador de repente, lo hacen de rápido en la nave. ¡Arden a fungi, a los muchachos, llega con su rival. ¡Oh, pero no nos habla lo que sí! O sea que yo no me llamo yo ya mira lo que ¡está bien! El líder ya viene muerto y aún se lo voy a matar Quiere al ensalo más fiesta y ahí se va Me va a llegar un pariacho que todo lo que la mata Quiero estar alegre allí en mi capó Todos mis amigos, los amigos Un amigo que tome en tequila y que brinde por mí Quiero que se encuentre mucho muy adeles Igual que mis padres cuando yo nací Quiero me sepulver El día que mi sol se altera la luz Y a todos los verdes Lo que fue mi vida Y a todos los verdes me hagan una cruz Todos mis amigos, los amigos Por mí, con el tequila y que brinde por mí Quiero que se encuentren mucho muy alegres Igual que mis padres cuando yo nací Quiero que se encuentren mucho muy adecuado Quiero que se encuentren mucho muy adecuado Y a todos los verdes me hagan una cruz Y a todos los verdes me hagan una cruz Y a todos los verdes me hagan una cruz Y a todos los verdes me hagan una cruz Este tema que nos estaban pidiendo Y vámonos Dice mi compa Borjito, suéltala como usted lo sabe Ser mi compa ¡Valecitos, señores! ¡Valecitos! ¡Suscríbete al canal! 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 de todo lo que está aconteciendo hoy ahí vemos el drum de no más y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando te gustes lo puedes hacer ¡Adelante! Capaz, queridos, público general Lo puedes hacer, venga así Pásenlo así ¿Quién se va a animar? ¿Quieren un aplauso para que se animen? ¡Vamos, que andan entregando a los armilleras! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte los padrinos! ¡Esos aplausos, vigente, público! ¡Fuerte los padrinos! 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 ¿Qué pasó, compadre? No se me ha dejado, hombre Ahí los invitamos Ahí los vamos a invitar A todos los que gusten Invitar a sus parientes, familiares, amigos Que te están acompañando Esos aplausos que se vean, mi gente Muy apagaditos, hombre Veo la participación de todos y cada uno de ustedes ¡Vamos! 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 Todo lo que está con el sistema, ¿síste? ¡Bravo! Tienen nomás las amistades que tengo de novia Esto es lo bonito, ¿eh? Ahí está participando Pásale caballero, pásale Pásale caballero, pásale Avelante a los caballeros ¿Qué se va a levantar de ahora? ¡Pásale caballero! ¡Pásale caballero! ¡Pásale caballero! ¡Pásale caballero! ¡Pásale caballero! ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden que el nuevo billete que se caiga con el chapada para arriba del escenario. Esto tenemos un palacillo en el que se animó. Ahí se cayó un billete, ahí se cayó un billete. ¡Buenas! ¡Eso! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Se animó la señorita! ¡Qué bueno! ¡Aderón a los caballeros, los amigos del novio! ¡Para que participen! ¡Buenas! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! Ya están listos Ya están listos O les pegan No, no, dicen que no les pegan, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Buenas, buenas, buenas para estar... Está sabrosa, ¿verdad? Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Que llueva, que llueva La virgen de la cueva De adelante corren mucho Los de atrás asaltan Si de la cabajara Meloni, sandía Si de la cabajara Meloni, sandía El ramo, el ramo ¿Dónde está el ramo? El ramo, el ramo ¿Dónde está el ramo? De adelante corren mucho Los de atrás asaltan El ramo, el ramo ¿Dónde está el ramo? El ramo, el ramo ¿Dónde está el ramo? ¿Dónde está el ramo? Va a ver dos víboras Miren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La vida, nunca estoy en paz Por poner en mi camino las felicidades La vida, nunca estoy en paz Por poner en mi camino las felicidades La vida, nunca estoy en paz Muchas felicidades Por ahí viene nomás De la mejor marca Otro regalito Bien, otro regalo sorpresa Vamos a ver que tenemos en ese regalo sorpresa Ahí que le quita el poño Y cerramos Ahí quita el papel Abrazame Porque tal vez Si no te vas Yo sigo el frío Porque tu amigo No se ha volvido Que solo así Voy junto a ti Sería un feliz Abrazame Entonces yo te anotaré Y te lo digas Y como el tiempo Un amor De mi vida Nació de mí Y para ti Esa canción de amor Te quiero de verdad Por amor Silueta de cristal Llevaré Un día Por amor Por amor Te quiero de verdad Por amor Por amor Por amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, si no está de cristal Te llevaré un día donde vas el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, si no está de cristal Te llevaré un día donde vas el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, si no está de cristal ¡Mamá! Déjenme en la biblioteca, Y qué más tenemos, Ah mira una más, Chico el Seuroловio, El Seuroловio de la Vídea, La Vídea Papi, Muchas felicidades, Y el Seuroловio del Ciello, Y el Seuroleta, La Lina Blanca, Y la Peraza, Y el Seurola Morales, Ahí seguimos hablando con los dos, Esto ya acabó, Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Subtitulado por Jnkoil